Arvest Bank es un sponsor orgulloso para el podcast de Fresco del Podcast. Sí, sí, lo prometido es deuda y gracias que dijiste voy a regresar y aquí estás de nuevo para el episodio número 2. Estamos a la misma hora en el mismo canal. Eres el primero que viene por segunda vez, entonces nos quedamos la última vez, nos quedamos a la mitad. Creo que tienes una trayectoria muy larga, muy exitosa que hacía falta contar o nos hacía falta platicar un poco más de eso. Pero qué bueno que viniste, gracias. Y veo que estaba ahí probando unos videos y vi que ahorita te iba a saludar, pero vi un video donde te dicen Roger. Roger, sí. Roger. Sí. ¿Es así como se pronuncia? Así lo pronuncian en Honduras, así lo pronuncia mi mamá entonces. Siempre me lo han pronunciado así en Honduras. En Honduras tienen Roger Espinosa. Sí. Sí, pero ya obvio que en Estados Unidos cambió a Roger y con los americanos pues un poquito más de acento. Entonces en esa parte, la pronunciación antes de que viniera a Estados Unidos yo no sabía que era Roger. Entonces diario desde niño ha sido Roger Espinosa. Que eres Roger Aníbal. Roger Aníbal Espinosa Ramírez. Ramírez. Y también estaba viendo, fíjate, no sabía, o sea, pues sí, muchas veces mucha gente o van cambiando nuestro nombre acá, ¿no? A mí también a veces Luis y Padilla, yo soy Padilla y Padilla y va cambiando poco a poco. También vi que hiciste un podcast con este exjugador de Honduras delantero. Costly. Costly, Costly. Carlos Costly. Sí. Sí, 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 sí. Un podcast está empezando. Se cree que un agüero dice. Y está siendo hasta gamer y todo. Sí, 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 sí. Entonces estaba viendo ahí que te puso, que puso Kung Fu. También te dicen Kung Fu eso por... Por lo asiático que me miro. Por lo asiático. ¿Ellos te lo pusieron ahí en Honduras, fue aquí, en la selección o dónde? Más los periodistas, compañeros y como sabemos en Latinoamérica saben poco el nombre de uno y más del apodo de uno. Sí, sí, sí. Entonces en esa parte pues tiene hasta tres, cuatro apodos y es parte de la vida del jugador y de la persona en el barrio de uno, ¿verdad? En Latinoamérica dice, entre más apodos tengas, más famoso eres y más bien te va, ¿no? Todos tenemos apodos. Para que sepan, para que sepan que el bullying desde niño lo tiene uno allá en Latinoamérica. Sí. El peor defecto de uno, ese es el apodo de uno. El apodo, sí. Ese es como, ¿qué te dicen y por qué? Y ahí es. Sí, porque en México, si eres enano, todos son enanos o chapos. Chaparro. Sí. Chaparro, flaco. Chaparro, chapo. No, el 99% de la gente que es enano le dicen así. Entonces, este, es parte de la cultura de uno que creció bien con eso. Uno sabe que se lo dicen de cariño y no para... Sí, no para ofender. No para ofender, exacto. Sí. Pero mucha gente te dice todavía, ¿cómo te dicen más? Roger, Roger, Kung Fu. Kung Fu chino, que es la palabra que no la usa mucho. Hay un periodista que salió en Honduras a decirle que no deberíamos de decirla mucho porque no todos los asiáticos son... Chinos. Son chinos. Entonces, en esa parte, la querían cambiar el apodo, pero en Latinoamérica, como dice, no cambia nadie. Difícil. Y siguen con el apodo, pero ese apodo, todo que sea relacionado con el asiático o de las raíces indígenas donde vengo, pues siempre son los apodos. Pero obvio que las raíces indígenas es obvio que soy de ahí, entonces no ofende a nadie en la cultura de nosotros porque la mayoría de los futbolistas venimos de la misma área, entonces es algo que la gente tiene mucho respeto en esa parte. Y bueno, ahorita me decías de Puerto Cortés y ahorita que lo mencionas de tus raíces, ¿son por esa área las raíces indígenas de los mayas? Los mayas y son ramas, es que al final son ramas mayas, no solo que es maya 100%, porque si le vas a decir a una persona ya que es maya, pues te van a decir que son... Como por ejemplo hay una parte donde son lencas, pero vienen de las raíces mayas, pues no le llamas maya. Claro. Pero sí, sí, hay muchas ramas en Honduras y también, como te digo, hay mucha gente afro-hondureña también. También. Que son los esclavos que llegaron en los tiempos. En el pasado. Sí, en el pasado, entonces. Al fútbol es muy bueno para nosotros, porque nosotros nos hemos mixteado y hemos formado... Cuando sale Generaciones Buenas de fútbol, que nos ayuda muchísimo. Yo me acuerdo ahorita, y te voy a platicar ahorita, que lleguemos de las Olimpiadas, pero este jugador Crisante... ¿Crisanto? Crisanto. Cuando lo conocí una vez, o cuando vinieron aquí y era... O sea, era un joven, ¿no? Porque era preolímpico, pero era... Ah, sí, que preolímpico que fue aquí contra México en la final. Claro. Yo estuve en ese partido también, bueno. Ese partido, yo era el mayor, entonces yo fui a esas Olimpiadas cuando estábamos hablando con ese equipo. Exacto. Se me olvidaba que habían jugado acá. Sí, sí. Ahorita te iba... Así quería empezar la conversación, porque yo me acuerdo que yo te vi por acá, y en ese entonces estaba trabajando con CACAF, ayudando a... Estuve haciendo liaison entre El Salvador, también ayudé al equipo de Honduras, entonces conocí a varios de los jóvenes. A Crisanto. A Crisanto, pero a Crisanto lo vi y dije, ¿cómo puede ser que...? Era... O sea, estaba muy bien desarrollado, ¿no? Jugador potentísimo, que creo que jugaba de lateral, pero terminaba allá arriba. Y sigue jugando, obvio, era joven, entonces tenía su 23, su 23, y fue hace 11 años y sigue jugando todavía. Todavía. Entonces, retomando, entonces sí, no te acordabas, pero yo me acuerdo muy bien que estábamos en el Marriott, ahí se estaba quedando la selección de Honduras. Era Luis Suárez el coach, creo. Luis Suárez con el asistente andaba. Andaba, sí. Ok. Luis Suárez andaba de cabecilla, pero él era el entrenador de la mayor, que bueno, que terminó siendo el entrenador, como tú dices, de las subvinciales al final, porque... Fueron a las Olimpiadas. Él sentía que ese grupo prácticamente era la mayor. Es que ese grupo prácticamente era la mayor, solo que todos tenían menos de 23 años. Menos de 23. Y entonces, ese grupo prácticamente era la mayor igual. Todos estaban en la selección mayor casi. Era cuando estaban haciendo un cambio generacional, ¿no? De generación estaba... Sí, claro. Y habían salido Pavón. Sí, habían salido un 70%. Suazo. Un 70%. Solo habíamos el 30%, prácticamente el 30% del Mundial del 2010. Solo quedamos, no sé, como te digo, unos 5 o 6. Y entonces, entre esta generación y me acuerdo muy bien que está aquí el Preolímpico, aquí en Kansas City, que vienes, como dices, vienes de Honduras, Salvador, Guatemala y... Y este... No, Guatemala creo que no vino, pero Honduras, Salvador sí. Y me acuerdo que llegaste a visitar al equipo. Hasta te fuiste ahí, creo que a una comida o algo. No sé si era un desayuno o una comida. Sí. Pero llegaste ahí al hotel a visitar y ahí estaba Luis Suárez. Un tipo que se ve muy serio, pero que no es tan serio, ¿no? Se ve... De lo más tranquilo. Sí, se ve muy serio, tiene un semblante muy... Como que no le quiere hablar a nadie, pero... Muy buen grupo. Es la cara, la cara. La cara, se ve muy serio. Sí. Así como cuando empiezo yo el podcast. Como dice en inglés, el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. Pero llegaste ahí. Entonces, esa selección que nos quedamos en la vez pasada, hablando de las Olimpiadas, que tuvieron un papel muy destacado, perdiendo contra Brasil en los cuartos. Cuartos semifinal, ¿no? Cuartos, cuartos. Cuartos. Pero en esa selección tú llegas como mayor, pero tú ya estabas... Obviamente en el preolímpico, pues no puedes participar, pero tú eres de los tres seleccionados mayores que da la regla, arriba de 23 años, para ir a apoyar a esa selección. Y vas a Londres. Y pues, ¿cómo empezó todo eso? También ahí es... ¿Cómo se maneja eso? Tú tienes que decir, yo quiero ir. Ellos te dicen, hey, ¿quieres ir? O nomás te avisan, ¿vas a ir? La manera que pasó, sí, no, es buena pregunta, porque usualmente los equipos se quieren reforzar. Pero como te digo, Honduras, esas sub-23 habían como ocho o nueve jugadores que jugaban llena mayor. Entonces prácticamente era la selección mayor que iba a la olímpica. Porque ya los jugadores eran muy buenos, jovencitos, tenía una buena generación en Honduras. Algunos ya jugaban en extranjero. Y obvio que cuando va un grupo que califica a las olimpiadas, están todos los jugadores de ahí ya. Todos quieren ir, ¿no? Todos quieren ir. Y yo creo que no es justo que se metan jugadores. Obvio que yo quedé fuera del 2008, cuando empecé como profesional. No había jugado mucho con la selección de Honduras, entonces no me tocó ir. Ya ese grupo vivía allá, pero yo era... Yo tenía 21 años, entonces ahí no iba con un jugador mayor. Y en esta llegó que el entrenador quería llevar jugadores mayores, pero no quería perjudicar al grupo. Quería que el grupo estuviera bien intacto y todo. Entonces se le hizo la gestión, creo, a muchos jugadores que pensaban en traer jugadores mayores. Y muchísimos de los jugadores dijeron que sí. Y cabe decir que hubieron jugadores también que se lesionaron, que no iban a ir fuera de la campeona. Eran como dos o tres. O sea que caímos ya como... Sí, había necesidad también. Había necesidad que no le quitamos el cupo a nadie. Entonces, porque esa parte se entiende que los jugadores que hicieron el esfuerzo, que estuvieron entrenando todos los días en que no hayan jugado, merecían ir a estos olímpicos. Entonces, eso es lo complicado de sacar algún jugador. Y aquí, afortunadamente, no se sacó a nadie porque estaban muchos de ellos lesionados. Y nos tocó ir a nosotros. Aunque tenía solo 25 años. O sea que solo era dos años mayor que los demás. Sí, sí. Y Jerry Benson también que fue, tenía 25. Y Maynor Figueroa tenía, no sé, 27, 28 años por ahí. Entonces, al final, éramos mayores, pero también... Pero no tan... No tan mayores porque... Exacto. Y éramos los mayores de la selección mayor también. Entonces, éramos un grupo muy joven. A las Olimpiadas se va casi 3, 4 semanas antes, ¿no? Pero la MLS, obvio que está en pleno campeonato en el verano aquí porque las ligas del mundo han terminado en la MLS. Como todos los americanos, hacen sus cosas a su... Sus cosas diferentes. A su manera. A su manera. A su manera. Allá en Honduras son metros, aquí son pies. Exacto. Y entonces, la liga le... Dice, vamos a jugar. Vamos a jugar. Entonces, la liga está jugando. Entonces, obvio que tengo que pedir permiso porque a las Olimpiadas, si el club no te quiere dar permiso... No vas. No vas. Sí, porque no es regía por la FIFA. No, es por el comité olímpico. Y entonces, este... Pero es un torneo que es muy bien visto en el mundo. Los olímpicos. Claro. En todos los deportes. Entonces, me hacen la gestión de que si quiero... La pregunta es que si querían las Olimpiadas. Pues, obvio que voy a decir que sí, pero... Necesito meter ahí un poquito de... De sabiduría con los entrenadores, con el club. Con el club. Y al principio, pues, el club... Sí, pues, obvio que quieren jugar en las Olimpiadas, pero también... En ese momento estaba en mi apogeo. Estaba jugando muy bien en el Sporting. Era muy referente en el Sporting en el 2012. Y jugando bien. Y entonces... El club decide que sí, pero me puedo ir solo una semana antes. O no te dejan irte las tres semanas o el mes antes. No, no me dejaban ir. Entonces, toque ahora Sporting. Sí, pero una semana antes. Casi, casi llegar a cambiarte y a jugar. Sí, a jugar. Ya voy la última semana de la temporada. Luis Suárez, pues, dice... Está muy difícil. Dame... Deja pienso. Pero dice, al final, ya has jugado para mí. Ese es mi estilo de fútbol. Conocés a la mayoría de los jugadores. Entonces, perfecto. En Francia, la última semana vamos a estar en Francia, en París. Y ya Sporting estaba de acuerdo. A mí me han dicho que hice una semana antes. Sí, pum. Llego a París una semana y jugamos un amistoso. Lo llego amistoso en un estadio en París contra Egipto. Antes de ir a las Olimpiadas. Y ahí empezó todo. Un amistoso. Fue un amistoso y es lo único que jugué. Y de ahí a la semana siguiente llegamos a Londres. Pero no... Las Olimpiadas, para que todo el mundo entienda, en el fútbol, las Olimpiadas no se hacen en la ciudad donde hay las Olimpiadas. Porque el fútbol trae muchísima gente. O sea que si las Olimpiadas se hacen en Guadalajara, juegas en la Ciudad de México, juegas en... Si en otras ciudades es más cerca, pero no hay. Porque se va a llenar muchísimo de gente. Son 16 equipos que hay ahí. O 32 equipos, no sé cuántos equipos van a las Olimpiadas, no me acuerdo. Sí, no sé. Y al final sí, son 32 equipos. Y al final... Perdón, 16 equipos porque van dos de cada región. Y entonces de aquí solo van dos. Entonces, ¿ha quedado afuera Estados Unidos o México? Y Honduras siempre va, mis hermanos. Honduras ha ido... A esta última quedó Honduras fuera ya. Sí, pero Honduras era la selección que había ido seguidas. Que había sido seguidas. Cuatro Olimpiadas seguidas, creo. Y o quedaba México o quedaba Estados Unidos fuera. En los últimos tiempos había sido Estados Unidos. Y entonces llegamos allá, pero llegamos a... Glasgow. Glasgow, porque es parte del Reino Unido. Claro. Y jugamos en Glasgow los partidos y en otras ciudades. Porque era muy difícil jugar en Londres con el tráfico, con los otros deportes y mucha afición inglesa. Muy congestionado todo, ¿no? Se juega en todo. Entonces, la vida olímpica de nosotros estaba en... En Glasgow. En Glasgow. En Glasgow, Escocia. Que es lo mismo, nada más que solo de futbolistas. Y la vida olímpica es otro mundo. Que eso te iba a preguntar. La vida olímpica es... Sí, la pasa bien. Sí, 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 sí. La pasa bien porque, por ejemplo, el jugador hondureño o brasileño que había... En la vida olímpica de nosotros estábamos en Brasil con nosotros, que no pertenecía al grupo de nosotros. Pero en ese entonces estábamos nosotros con ellos ahí. Y Estados Unidos y la gente del país de Suecia. Entonces, toda la gente de Suecia, las mujeres de Suecia, que había la mujer femenina de Suecia, femenina de Estados Unidos, masculinos de Honduras y masculinos de Brasil. En ese mismo hotel. Sí, sí. O Brasil fue después. Marruecos estaba. Porque Marruecos estaba en el grupo de nosotros. Y los que iban a jugar en ese partido, Estados Unidos la mujer iba a jugar a Suecia. Y nosotros, Marruecos, en el estadio Hampton Park, que es histórico ahí. Sí. Donde juega la selección de Escocia. Y no lo usan nada más que para esos partidos. Celtic y Rangers juegan en tu propio estadio. O sea que hay tres estadios grandísimos a una mía distancia. Y nosotros jugamos en el estadio ahí de Hampton Park. Y no tocaba. Pero lo bueno es que nosotros no conocíamos mucho la cultura de Marruecos. Los jugadores, obvios, que van a jugar no se hablan mucho. Pero son musulmánes la mayoría. Y aprenden las culturas de la gente uno. Las de Suecia no sabían dónde quedaba Honduras. No entendían por qué yo hablaba inglés. Y por qué los demás jugadores no. Y por qué uno se miraba como nos mirábamos. Y había de la raza india y de la raza africana. Entonces no sabían por qué y por qué hablábamos español. Entonces en esa parte aprendía mucho uno. Y no ofendían. No ofendían para nada. Solo era de conocerse. Sí, nada más era como curiosidad. Juegos, todo en la vida olímpica. Siempre uno, los entrenadores se quedan por otro lado. El cuerpo técnico. O sea que somos nosotros. Y no nos pueden poner muchas restricciones porque es un olímpico. Y es para divertirse. Pero siempre pensando en hacer las cosas bien. Y bueno, es muy diferente a un mundial. Muy, muy diferente a un mundial. Sí, en un mundial la presión, todo, las reglas, todo. Sí, todas las reglas cambian. Y en un olímpico es... Abren una parte donde hay restaurante. Donde hay donde comer, donde va todo el mundo, todos los atletas a comer juntos. Es muy diferente. Es muy diferente. Es que se supone que el espíritu de las olimpiadas es este... O sea, el espíritu es esto de tener a todos los atletas de todo el mundo en un solo lugar. Y mezclar las religiones, creencias, culturas, etc. Y en este caso, el fútbol es uno de los deportes que se va como profesional. Pero es de los pocos. Creo que, no sé ahorita, no tengo conocimientos. Y a lo mejor puede ser el único. A lo mejor el béisbol. No sé. Pero todos los demás, se suponen que para ir a una olimpiada, no puede ser profesional. Como los boxeadores, todo eso. No puede ser boxeador profesional. Ya los atletas, los de otros deportes, sí. Sí, ya los de carreras y natación y eso, pues sí. Son profesionales en su categoría, pero a lo que voy es en el fútbol, se supone. Sí, el boxeador y el futbolista casi. Pero los futbolistas son todos los que no pueden llevar mayores porque no quieren que sea otro mundial. Exacto. Por eso se puso la regla de 23 años. Sí, 23 años porque la FIFA le quita eso, porque la FIFA no quiere que todo vaya para la olimpiada. Y que hace años, 23 años, a lo mejor no eran todavía profesionales. Ya últimamente ha cambiado, obviamente ya los jugadores debutan a los 16, 17. Sí, y prácticamente ahora se hable de todo tan bueno que usualmente Brasil. Todos son ya europeos, ¿no? Y todos jugaban en la selección, todos jugaban en Chelsea, en Barcelona. Entonces ya todos iban, ya todos jugaban en la selección mayor de Brasil. Entonces en esa parte ya pues estamos en la vida olímpica y nos toca jugar ahora. Pero era una cultura nueva para nosotros porque el jugador de Latinoamérica está en concentraciones. Obvio que yo un poquito no porque yo vivía en Kansas City y jugaba acá. Los que jugaban en Honduras pues no estaban acostumbrados a eso. Pero fue una disciplina que aprendimos ahí mismo como equipo y saber que, hey, divertirte. Pero faltan 48 horas para el partido, ahora hay que concentrarnos. Claro. Y ir a hacer las cosas bien. Y sí, nos tocó más récord en el partido y empatamos. Y los marroquíes, muchos jugábamos en equipos de Holanda, otros en España. Sí. Y entonces eran buenísimos jugadores, buenísimos jugadores. Y empatamos y ahí agarramos mucha confianza. Como hablábamos temprano sobre el fútbol antes de estar en cámara. Sí. Que la confianza nos agarró ahí, más llevamos una selección muy buena de Honduras. Y de ahí nos tocó jugar contra España. Ah, España. España acaba de quedar campeones de la... Del Mundial. De la Eurocopa. Bueno, del Mundial de la Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Y de mayores llevaba a Mata, a De Gea y a Javi Martínez. Javi Martínez. Y obvio que estaba Isco, ya en la selección mayor. Estaban todos ya en la selección mayor. Pero siempre se fueron de esa Eurocopa a las cuatro semanas. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas contra nosotros. Y ganamos 1-0 ese partido. Eliminamos a España de las Olimpiadas en ese juego. Entonces, el siguiente partido nos tocaba Japón. Japón ya le había ganado a España también. Y el partido nosotros lo eliminamos. Entonces, era como la revancha para nosotros. Nos eliminamos. Como nos eliminaron en Sudáfrica. En Sudáfrica. Eliminamos a España ahí. Y Japón y Honduras tienen que empatar para pasar. Te tengo que preguntar. La gente va a decir, se pusieron de acuerdo. No pasa eso, ¿no? No, no pasa eso. Pero obvio que cuando empezó el partido. Como que, ¿quién va a tirar? ¿Quién va a querer la pelota? Nadie se tiraba nada, hermano. Nadie, nadie. Yo, como que en la mente, nadie habló el idioma. Pero jugaban, jugaban bien. Tocaban el balón. Nadie presionaba y todo. Pero al final, Marruecos tenía que ganarle a España para... Y algunos de nosotros perder. Pero España estaba eliminado ya. Sí. Pero Marruecos tenía que ganar no sé por cuántos goles. Porque le ganaba. Entonces, al final estaban dos equipos ya adentro. Y si hubiera perdido alguno de nosotros, siempre lo hemos pasado. Porque España le ganó a Marruecos. O España termina ganándole a Marruecos. Ganándole o empatando. Empatando. Pero dejaba fuera a Marruecos. Pero estaba fuera. Pero el partido de nosotros, obvio que... Tres días después se jugaba otro partido otra vez. Que eran los cuartos de finales. Y entonces Japón y Honduras... Yo no jugué ese partido. Por Amarías. Acomulación de Amarías. Dos Amarías. Y no fue partida. Pero ya prácticamente Honduras ya sabía. Y Japón había... Ya sabía que no se iban. No se iban a lastimar porque... Claro. Japón tampoco fue con todos esos jugadores. Porque no quería... Quiería que todos jugadores estén. Y eso pasa mucho en los torneos, ¿no? Que dicen que ya cuando llegan dos elecciones... Se puede decir ya prácticamente calificadas. O que se necesita nada más el empate entre los dos y eso. Mucha gente dice... No, pues se van a dejar. O se van a poner de acuerdo y bla, bla. Pero al final de cuentas, las dos elecciones llegan ahí... Porque ya hicieron buen trabajo en los partidos previos. O sea... Y como dices tú... No vamos a arriesgar una lesión, una roja, una amarilla. O para qué arriesgamos quedarnos fuera. Sí, no. En lo principal, como vos decís... La roja, amarilla. Porque había muchos jugadores con amarillas. Y se acumulan, ¿verdad? Sí, se acumulan. Ese es el problema. Por eso se ha quitado eso. Porque llegabas hasta la final y... Ya no podías. Y te perdías la final. Donde están los mejores jugadores. No es el mismo show que de caer en los juegos. Entonces... Claro. Y el partido ese, no. Si nos da la oportunidad a Japón de echar el gol, sí. Porque dábamos en primero y evitábamos a Brasil. A la misma vez sí queríamos ganar. Pero tampoco queríamos ir a tirar todo por la ventana. Entonces, inteligentemente los dos equipos jugaron y se empató el partido. Y les toca a Brasil. Y te digo, un partido... Pero para todo esto, cuando decías que vas a las Olimpiadas y eso, y que tenías 25 años y eras joven todavía, a comparación del... Normalmente los refuerzos se puede decir que ya son jugadores de 30, etc. Pero tú ya eras... O sea, lo platicábamos en el otro episodio. Que en una etapa muy corta, se puede decir, de los 21 a los 25, tú te consagras totalmente tanto... O sea, ya estás... Ya eres un referente en el Sporting Can City y después en la selección. O sea, ya eras, como dices tú, de los mayores, pero ya con 25 años. Y llegas a este partido, y yo creo que es el partido que a pesar de que no ganaron, la gente conoció a Roger Espinosa. La verdad que sí. Tal vez era conocido en el área un poquito jugándole a selecciones de la Coca-Caf. Entonces, se reconocen países como México, Salvador, Estados Unidos, porque juegas en televisión y reconocen el trabajo que ibas haciendo con la selección. Pero en televisión internacional, digamos, fuera del ámbito de Coca-Caf, pues nadie sabía nada. Y en Inglaterra, siendo una de las plazas de fútbol más grandes del mundo, donde supuestamente se inventó el fútbol. Pero yo digo que fueron los mayas, pero bueno, sigamos. Con el juego de pelota, ¿no? Exacto, bonito. Yo ya los veía con la cadera metiéndolas ahí. Exacto, bonito. Entonces, llegamos a esos partidos y como hondureño, pues siempre quiere el latino, siempre quiere representar a su selección de la mejor manera. Nos tocaba Brasil y lo bueno es que este jugador hondureño que había en la selección, era una selección muy exitosa que no tenía tiempo de pensar. La misma selección que había ido, creo que a Egipto sub-20 y también la rompieron allá, terminaron como semifinales, cuarta final. Entonces, habían tenido mucho éxito. Para nosotros los hondureños, llegar a unas semifinales es exitoso porque no habíamos estado en esa distancia. Ir a unas olimpiadas, siendo un país muy pequeño, para nosotros ir a estas cosas era un éxito para nosotros. Claro. Entonces, estos jugadores ya venían con mucha confianza. Ya le habían jugado a Brasil en mundiales... Selección menor. Menores, entonces ya se sabía en juveniles, ya se conocían entre ellos mismos. Entonces, en esa parte estaban motivados, ningún jugador tenía ni la menor duda que iban a hacer las cosas bien. Justo cuando estábamos en el hotel con los brasileños, ellos estaban en una vía cerca de nosotros ahí, en el mismo lugar, en la misma vía. Y bueno, no se mostraba nada de miedo, nada, pudo respeto, los brasileños igual a nosotros. En esa parte, pues ya sabía que iba a ser un buen juego, que si estábamos ahí era por algo y los brasileños igual. Y llegó el día del partido y empezamos el partido de la mejor manera, ganando 1-0. 1-0. Con afición, lo bueno es que era que la afición de Inglaterra estaba todos con Honduras, como se le dice, el underdog. Sí, sí, claro. Sí, verdad. Brasil tenía la presión de que Brasil nunca había ganado. No sé si todavía... ¿Ya ganó? ¿Olimpiadas? No sé si... ¿Ya ganó las últimas, no? Sí, exacto. Ya ganó las últimas, sí. Episodio, Neymar, Hulk, Dani Alves. Sí. Pero fue un partidazo. O sea, empiezan ganando 1-0, como bien lo dices tú. No, pues empezamos ganando 1-0 y dominando el partido. Dominando el partido. Habíamos estudiado bien a Brasil. Sabíamos del tipo de jugadores que eran. Con un Neymar muy joven, muy motivado. Hulk, pues ni hablar, también estaba... Pues en ese entonces estaba en Rusia, que era jugando muy bien en la selección de Brasil. Estaba Marcelo, que también seleccionó Brasil y referente del Madrid. Madrid. Tiago Silva, en el Milán, creo, en ese entonces. O no sé si estaba en el PSG. No, yo creo en Milán. En Milán, haciendo las cosas muy bien. Oscar, que lo acaba de comprar Chelsea por no sé cuántos millones. Entonces, al final, pero nosotros ya habíamos... Nos habíamos enfrentado a España y ya teníamos toda la confianza que íbamos a hacer las cosas bien. Y bueno, al minuto 30, el amigo Crisanto le sacan a María en la media cancha. Se juega la falta y segunda María en la misma falta, al otro lado allá, roja directa. Y se va. La roja, quiero decir, doble María y roja. Y ahí, pues... Saludos a Crisanto. Saludos, vamos a dar todo lo posible, todo el esfuerzo de nosotros. Y la afición inglesa, con Honduras. Y en vez de tener faltas a favor de Honduras, y cada vez que nos tocaba un brasileño, la afición le mete una presión al árbitro increíble. Y obvio, cuando estamos jugando, como al menos, estamos jugando como con el cuchillo entre los dientes, ¿verdad? Porque queremos salvar todo. Nos empata Brasil en un penal, creo. Un penal que Neymar se tira. Para variar. Para variar. Ojalá que tú eras el VAR. Porque hubieran sido las cosas muy diferentes en ese entonces. Sí, con VAR hubiera sido muy diferente. Muy diferente de la manera, pero bueno, ya sabemos cómo es Neymar. Y bueno, pasó. Y era uno a uno. Vamos al entretiempo. Uno a uno. Muertos. Muertos porque Brasil empezó a tener balón. Y bueno, cansado ya. Estaba calor en ese entonces, en Inglaterra. Ese día. Y bueno, pero creo que la afición nos estaba dando un poquito más de ánimo. Y nos dio ese segundo suspiro. Déjame preguntar, te interrumpo, pero esto es algo que te quería preguntar desde el otro día. Y es al entretiempo, ahora que están cambiando las cosas en fútbol y eso. Y ves, ya los ves después, ¿no? Un mes después o lo que sea. Pero ves como las cámaras que ponen en los vestidores de entretiempo, ¿no? A mí me sorprendió ahorita con los shows que siguen al Man City, Real Madrid, Atlético y todo. Las pláticas de medio tiempo, uno pensaría que son de que el coach llega y es una intensidad muy alta y a explicar y a decir y son todo lo contrario. O sea, yo cuando las vi, yo me sorprendí mucho de que, por ejemplo, yo veía a Zidane en las pláticas de estas. Ahorita que el Madrid ganó las Champions y todo. Y son pláticas de prácticamente de que ya saben qué hacer, ¿no? O sea, relájense, vamos a hacer lo mismo, unas dos, tres indicaciones y ya. O sea, creo que muchos nos imaginamos que es de llegar y tratar de arreglar todo. Y no, ¿cómo es una charla técnica al medio tiempo? Sí, la mayoría de las charlas son así, no son, porque imagínate, son 45 minutos y le das indicaciones que entrenadores le llaman en inglés los príncipes y los subprincipales. La cosa principal es que ya sabes cómo juegas como equipo, su identificación, a qué juega Honduras en ese entonces. Ya lo habías entrenado en la pretemporada. Claro. Y luego ya los jugadores ya están, tienen el chip ya hecho, que esto es lo que se va a hacer en diferentes tipos de escenarios en el partido, cómo hacen las cosas y tal vez tu instinto cambia un poquito. Pero el entrenador son 11 jugadores, no va a cambiar 11 cosas porque se van a perder todos los jugadores, van a perder al equipo. Y si estás jugando mal, en veces sí, en veces un grito aquí y allá, pero en partidos así es imposible, es imposible, tienes que arreglar un poquito porque estás con 10 jugadores y tienes que arreglar un poquito, tal vez este jugador ya no hace la misma función, exacto, la misma función que hacía en el partido. Entonces tal vez se quedan los laterales más y el delantero se queda arriba solo, cositas así. Y cambias porque está complicado y los que tengan un poquito más de energía, los que son los medios usualmente, van a hacer esta función. O te vas a ir con dos porque nosotros vamos con tres medios, ahora te vas a ir con dos y haces un 4-4-1 al final. Y ya te quedas ahí, que es lo que, si no... Pero no son tan energéticas las charlas de medio tiempo. O sea, puede ser, ¿no? Que a la vez, hay veces que sí son, pero en la mayoría, te lo digo porque con los niños, pues es más de ánimos, ¿no? Sí, 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 motivar. O sea, motivar y ánimos, pero me imagino ya a este nivel profesional, pues ya cada quien sabe lo que tienen que hacer. Sí, ya... Yo sé que hay entrenadores que son muy motivadores y eso le da un plus al jugador, pero obvio que necesitas de profesional y necesitas que te motiven, es complicado porque la motivación te la dan los compañeros que están atrás también. Si no estás jugando bien, te sacan del partido y eso es lo que te lleva a hacer las cosas bien en el fútbol. Y obvio que habían cambios. En ese entonces nos fueron favorecidos, perdón, favorecidos, que hubieran cinco cambios también. Claro, también. Y con tres cambios, entonces se nos complicaba un poquito y luego, pero bueno, la charla era nada más de ser positivo y dar las cositas que teníamos que hacer porque no había mucho tiempo, solo son 15 minutos y ya. Han habido momentos donde sí ha habido un poco de altercaciones, altercados, perdón. Sí, altercados. En todo el equipo pasa eso, pero no pasa tanto en los partidos como uno piensa porque ya se ensañó todo en la semana. Y ya está todo ahí. En 15 minutos no... Sí, no vas a arreglar lo que no hiciste en cinco días. Sí. Y aparte ahorita dijiste algo muy interesante, nunca lo había pensado en el que, pues no necesitas como el jugador profesional que venga el técnico a animarte o a motivarte, pues tú eres profesional y tú sabes lo que estás jugando y lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Y ya, y bueno, salimos allá. Al segundo tiempo. Al segundo tiempo. Y a los cinco minutos, como estábamos con la energía, yo digo, miré la jugada clarita en la calcilla. El compañero que tenía el balón que le hago la diagonal, ese si le haces diagonales, siempre, siempre, siempre te va a mandar el pase en la diagonal. Entonces, que era Mario Martínez. Entonces yo le hice la diagonal. Él, si el lateral izquierdo o un medio le hace la diagonal, él te la va a dar siempre. Si él la mira que la tiene, él te la va a dar. Entonces yo digo, él me va a dar el pase diagonal. Brasil está un poco relajado porque piensa que estamos cansados, pues salimos muertos en el primer tiempo. Tenemos un poco de aire, de energía. Y ahora la diagonal y cuando miro que me queda solo el central de Brasil, que creo que era Juan, y los brasileños iban todos corriendo queriendo recuperarse, el espacio estaba hacia adentro, todo el espacio hacia adentro. Pero yo no iba con la intención de tirar. Yo iba que me hiciera otro diagonal atrás de mí para yo cortarle el pase. Pero cuando miro que solo me sigue el brasileño hacia adentro, pues yo voy con el lado izquierdo, con la pierna que yo pateo. Y entonces cuando miro que él viene y viene y viene y no me sale ningún central de ellos, al último me sale Thiago, pues ya que no me va a salir Thiago, Thiago. Tú ya tienes el disparo. Yo ya tengo el disparo. Claro. El disparo y no lo tengo el ángulo, el ángulo, pero sé que el arquero está cubriendo el otro lado y se la pateo por abajo al final. Entonces se va a la esquina. Pero no llevaba la intención de patear. Y Thiago sabía que no llevaba la intención de patear, pero no me salía, porque no tenía el ángulo. Solo tenía el ángulo si me salía la diagonal. Y Thiago estaba esperando la diagonal de otro compañero mío. Pero al final el único compañero que fue fue el delantero y la diagonal la hizo por enfrente mía, no por atrás. Entonces Thiago se confía que se la va a pasar a él. Sí, que vas a dar el paso. Le va al paso hacia atrás o hacia el jugador que va corriendo enfrente. Y yo miro esa. Y el lateral está en otro mundo. El lateral está esperando allá, porque el lateral no puede salirme tampoco, porque si me salen le puede salir otro compañero mío. Y ahí pues ya miro. Me hacen medio la diagonal del hondureño, el compañero hondureño ahí, y le pego. Y la pelota le pasa justo a él ahí. Pero Thiago piensa que la voy a estar repasada y le pegué fuerte. Dos a uno. Dos a uno y nos inspiramos. Sí. Y nos inspiramos, pero Brasil se nos fue encima y nos se pasó el partido, no sé, unos 10, 15 minutos después. Y el tercer gol, cada día al último, estábamos ya bastante muy cansados, porque metieron a Lucas Moura. Y Lucas Moura entró, pero... Sí, traía un cuete. Con todo, con todo, jovencito también. Y a él lo acaban de vender al PSG. Y entonces ya pues yo ando cansado. Llevaba a María en el partido. A minuto 90 y... 90 y más, me sacan a segunda María. Y viene el momento que yo me esperaba en mi vida. Me sacan la roja. Vienen los brasileños y me saludan. Y buen partido, buen partido, increíble y todo. Y en lo que voy caminando hacia afuera, la gente de Inglaterra empieza a gritar. Pero se escucha como en un estadio, se escucha como... Como que te están aguchando. Aguchando, pero... Pero era raro porque también empezaron a aplaudir. Y entonces era que la gente estaba... Está reconociendo. Está reconociendo la labor. El esfuerzo. El esfuerzo, dicen, individual. Pero también pienso que... El equipo. Colectivo con el equipo. Y entonces como se acabó en roja, era como que ellos dando gracias a la selección o a mi persona del gran trabajo que se había hecho. Y bueno, y que... Yo creo que está siendo un poquito modesto. Modesto. Fue el aplauso y la ovación fue para Roger. Pero... Porque me sacan la roja ahí. No sé si no me sacan la roja al final que hubiese pasado. Pero bueno. Yo creo que también, dando gracias al equipo. Yo sé que estoy siendo ahí como tú dices. Pero yo lo miro como las dos cosas. Porque antes de que estábamos jugando... Si Brasil tocaba a un jugador hondureño, los ingleses... Gritaban. Gritaban hasta que... Porque el partido fue en Wembley. No, todavía no era. En el St. James Park de... ¿Es el de Newcastle? De Newcastle. Newcastle, sí. Sí. Y... De Newcastle. Sí, ese partido te digo que lo vi y pues te toca el gol 2 a 1. Pero yo creo que ahí, si estábamos hablando de la charla técnica, yo creo que en la charla técnica te dijeron, Roger, tienes que correr por 2. No, porque... Sí, sí, sí. Corriste. O sea, eres un jugador de mucho esfuerzo, de muy aguerrido. Sí. Pero en ese partido, como bien lo dices, que todo el estadio haya aplaudido y reconocido el esfuerzo que hiciste junto con tus compañeros. Pero en esa ocasión te tocó a ti. No, sí. Fue uno de los partidos. No sé si todavía se usaba o... No, no se usaba eso. No se usaba de cuántos kilómetros y eso. No se usaba en la selección o en los equipos. Había, no sé, un láser que se usaba en los estadios que se hacía, pero no era exactamente a la perfección. Ahora se usa más a la perfección. Sí. Ahora no se falla nada. Pero sí, creo que corrí muchísimo. Sí sé que tenían los datos. Pero en ese entonces, yo físicamente, por 10 años seguidos, andaba físicamente bien. No paraba. Era mucha disciplina. Tenía 25 años. Tenía 25 años. Era imposible que si estaba jugando mal uno. Porque juegos mal lo juegan muchísimos jugadores a cada rato. Pero creo que no se mira mucho eso porque se mira la actitud y el esfuerzo de cada jugador. Entonces, jugar mal te quita un poquito la actitud que tienes. Te quita esa parte, ¿entiendes? Porque si uno mira un partido, uno lo piensa. Pero si uno mira a Lucas Modric, uno piensa que Lucas Modric no falla pases. Pero lo que pasa es que hace 30 pases y de los 10 que hizo bien, cae un gol. Entonces, se mira todo bien. Y que era el esfuerzo. Sí, el esfuerzo. Entonces, pero la mayoría de pases fueron malos, fueron raros. Entonces, en esa parte, cuando pasa lo de la tarjeta roja, obvio que estaba súper triste. Porque la realidad le pega a uno. La realidad no se da cuenta a uno hasta que ya sabe que hasta aquí uno quedó fuera del partido. Y sabe, hasta aquí llegó mis olimpiadas, hasta aquí llegó este partido. Y ya, uno solo piensa que perdió. Que perdió el partido. O que tal vez, pero uno sale y dice, vamos perdiendo. Entonces, todavía salí caminando. Que yo creo que fuera salido corriendo un poquito porque todavía se podía empatar tal vez. Pero estábamos todos muertos en el entonces. Entonces, en esa parte, este... Muy triste por salir del partido, pero... Porque sabía que se había perdido todo. Pero, obvio que la realidad le pega a uno y... Y después te pega la otra realidad. Pues, hicimos las cosas bien. Claro. El fútbol es fútbol. Y hay cosas más importantes en la vida. Y bueno. Pero estaba muy feliz, estuvo en el camerino. Una anécdota muy buena. Es que después del partido, que se sabe mucho del jugador brasileño, es que al jugador brasileño le gusta recaudar muchas camisas. Entonces, el utilero, con tres, cuatro jugadores de Brasil, llegan a los camerinos y nos piden la camisa a todos los jugadores. A todos. Entonces, es algo de admirar de los brasileños. Que obvio que nosotros íbamos a ir de todos, nosotros íbamos a ir allá. A pedir las camisas de todos ellos. Que intercambian. Pero los brasileños, como ellos habían ganado, ellos rápido vinieron al camino nosotros con el utilero. Y nosotros estábamos un poquito tristes todavía. No nos había pegado a todo en la realidad. De momento, los brasileños vinieron al camerino. A dar la mano a todos. A decirle un buen partido. A decir que el partido fue muy bueno. Que el fútbol es así. Y que yo había pasado por momentos así por muchísimos años. Que el fútbol no se gana en una noche. Que los brasileños han jugado por muchos años. Y decían ellos, muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas cosas buenas. Y bueno, ya nosotros estábamos ahí tranquilos. Y de ahí, pues, a los que le tocaba doping, doping. Y a los que le tocaba irse para la casa, si iba para la casa. Porque a veces la prueba de doping, si no orinaba rápido. O te sacaban sangre. Que en los olímpicos es muy serio. Es muy serio. Entonces te hacían sangre y orinar y ya. La prueba de orina. Y en vez de tardar, yo me tardé. No sé, una hora un día. Porque no podía orinar. Sí, sí. Estás pensando en otras cosas. Y tomando agua. Y tomando agua. Y cuando orina uno, le sale... Pur agua. Pur agua. Y te dicen que... Que tiene que esperarte otra vez. Y no, imposible, hermano. Si orinaste una vez, imposible. La segunda vez. Tienes que esperarte, esperarte, esperarte. Y ahí te quedas, ¿no? Alguien del cuerpo técnico, me imagino, se queda contigo hasta que... Que lo termines. Ah, tal vez, sí. Y ahí termina este partido. Y me imagino que, como dices tú, la realidad les pega después. Pero lo que yo recuerdo... Ahí se rompe con... Bueno, lo que yo recuerdo es que toda la prensa hondureña y la prensa en general de todo el mundo. Como dices, las olimpiadas es un foco mundial. Y más jugarle a Brasil. Que a Brasil todo el mundo también lo está siguiendo. Y con las figuras que tenía y todo. Este... Pero la prensa habla maravillas del equipo hondureño. De ti. Y es como de esas... Es raro porque es de los partidos que dices... Perdimos, pero ganamos, ¿no? O sea, como... Obviamente perdimos en el fútbol, que es lo más importante. Pero... Es como pierdes con la cabeza en alto. Claro, claro. O sea, diste lo mejor que podías, ¿no? Hiciste lo que tenías que hacer. Y, como dices, es fútbol. Tenían 10 hombres. Pero lo que yo vi es que la recepción después de eso fue... O sea, fue muy buena, pues. La prensa en general. Fue muy buena para los jugadores, para... Para el país. Porque... Uno, cuando está en esa etapa, ahora piensa en los demás, ¿no? Uno piensa en hacer las cosas bien porque... Viene generaciones de futbolistas que uno piensa que... Que esto le irá muy bien no solo a uno, pero a todo el país, a jugadores. Porque uno siempre quiere crecer el deporte en el país. Entonces, Honduras está pasando también en esos años, por momentos muy complicados. Y ahora empieza Honduras para momentos muy complicados otra vez. Pero lo digo a nivel... Eh... Social. No lo digo solamente futbolísticamente. De fútbol, claro. Y entonces, en esa parte, pues... Eh... Estábamos muy felices porque hicimos esa parte, pues, de que el país cambiara un poco futbolísticamente y socialmente. Y... Y como sabemos, el fútbol es felicidad. Hay mucha gente en Honduras que... Que si la selección gana... Están contentos. Están contentos. Si la selección perde, este... Es la peor semana para ellos. Y se le entiende. Porque me ha pasado igual el fútbol a mí cuando... Como mayor no me pasa mucho porque... Eh... Entiendo más las cosas ahora que cuando era muy jovencito. Perdió un partido cuando tenía 12 años de edad. Y era el fin del mundo para mí. Claro. Y no tenía que ser la verdad. Pero era el fin del mundo para mí porque... Sí, por la pasión, por el... Sí, sí. Lo competitivo que era. Lo que te gustaba. Sí. Las cosas que no hice bien. Las cosas que tenía que hacer bien. Y... Y ahora, pues, pierdes un partido. Y siempre el siguiente día de ir a entrenar, hacer las cosas bien. ¿Qué puedo hacer mejor? Bueno, entonces, en ese entonces, para nosotros, pues, no nos sentíamos tan... Tan tristes, pero muy orgullosos porque sabíamos que tenía mucho fútbol por delante. Y podíamos hacer las cosas bien. Una buena selección. Una buena selección y justo, no sé, tres semanas después teníamos la eliminatoria. O sea, quiero platicarte o preguntarte de Wigan, que viene después de esto. Pero como bien dices, nuestros países, en México, en Centroamérica, Sudamérica, pues, muchas veces el reflejo de la selección es el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, la selección va bien, la gente está contenta, los ánimos por arriba, la selección le va mal, mucha gente se enoja, etcétera, etcétera. O sea, la selección representa, en buena parte, pues, al país, ¿no? O sea, a la gente, al pueblo. Pero viene, entonces, para las Olimpiadas tuviste una actuación muy destacada. Y de ahí, creo que ya nos habías platicado en el episodio anterior que ya estaba medio hablado tu pase a Wigan. Pero después de las Olimpiadas me imagino que fue como sello de confirmación de sí. El sello para poder irme para otros lados, porque ya estaba confirmado, pero no se sabía. Podían salir otros equipos, pero no lo sé porque no me representaba yo solo en ese entonces. Claro. Entonces tenía representante, pero solo se hablaba mucho en la prensa. Pero Wigan estaba por el estilo que jugaba Wigan, por el entrenador que estaba y por los jugadores que estaban. Porque había hondureños en el Wigan en ese entonces. Ok. Entonces, para mí iba a ser más fácil ir a un equipo donde conozco la gente y el estilo de fútbol. Sí, la adaptación. En Inglaterra se juega diferentes tipos de fútbol. Unos muy directos, otros muy pasivos donde el balón se tiene y otros pasivos y rapidísimo. Y físicos. Ajá, y exacto. Otros equipos muy físicos, como en su entonces era el Stock City, por ejemplo, que todos medían seis pies y algo y jugaba muy por arriba. Wigan, jugabas, le gustaba jugar mucho por abajo, tener el balón y obtenías a un Manchester City que era muy rápido con el balón, tal vez no tan físico, pero muy bueno y no le llegabas. Y Stock, como te digo, era muy físico y muy fuerte. Entonces, nosotros estábamos entre medio de esos dos y a mí me favorecía ese fútbol más porque yo venía de la MLS, iba donde conocía compañeros, donde era un entrenador que era de Barcelona, que es de Barcelona, perdón. Y entonces en esa parte sentía que ese tipo de fútbol y me garantizaba jugar. Obvio que tiene que hacer las cosas bien, pero él siempre me decía que voy a jugar, que como habíamos dicho, que voy a jugar, que si yo iba a su equipo, que era un equipo muy chico y que los jugadores que él traía era para jugar. Entonces, me había garantizado eso, pero obvio que yo tenía que hacer las cosas bien, entrenar bien y bueno, me llega el Wigan. Este, creo que te refieres, es que cuando un entrenador, porque puede ser o pasa muchas veces, vemos que a un jugador lo llevan, pero el entrenador no lo pide. Lo pide el directivo, lo pide un agente o qué sé yo y pues no juega, ¿no? Termina no jugando porque no cabe en el esquema, porque no lo pidieron, etc. En este caso, el entrenador quería que fueras y te dijo, te necesito, como dices tú, tengo que entrenar bien, tengo que hacer las cosas bien, no fue de regalo. Hablé con él personalmente en las Olimpiadas, se dio el permiso del entrenador que viniera 15, 20 minutos a hablar y se habló un poquito, porque yo prácticamente podía firmar en ese entonces con cualquier equipo en el mundo, porque yo tenía, podía firmar un P-Contato porque se me acababa el contacto en Kansas City. Entonces en esa parte no estaba quebrando ninguna regla, no puedo hablar, que si fuera así antes es prohibido esto en el fútbol, pero en ese entonces sí se podía hablar con un entrenador, que es obvio que el jugador tiene que saber de dónde va a parar, porque es parte de la vida en el fútbol profesional. Y sí, llegué al Wigan, hermano. Llegas a Wigan y pues bueno, podemos platicar de toda la temporada que estuviste ahí, pero creo que platicamos un poquito el episodio pasado, pues que ganan el FA Cup. O sea, una copa muy prestigiosa en Inglaterra, que no es fácil ganar, que yo creo pocos equipos así de equipos más chicos la han ganado últimamente. Antes era como el FA Cup, a lo mejor sí la ganaban más equipos cuando el fútbol era totalmente diferente y no era a base de billetazos, lo podemos decir, como ahora. Sí había más equipos chicos ganando las copas y todo eso. Ahora creo que son los equipos grandes, los de diario. Pero llegas al FA Cup y ganas contra el Manchester City. Lo platicábamos de Kun Agüero, de David Silva. Este, y pues, o sea, si nos quieres platicar cómo fue llegar ahí, si nos quieres platicar la final. Desde que empezó la Premier prácticamente en los años 90, creo, o un poquito antes, la FA Cup, no había muchos jugadores extranjeros en la liga. Y entonces se ganaba tal vez equipos como, que están también en el Championship ahorita, o equipos como de media tabla. Ahora solo los equipos grandes se ganan. Y entonces no le había ganado ningún pequeño desde el tiempo que nosotros llegamos con Wien ahí. Y llegamos a la final y obvio que el favorito ahí era el City. El City. Y nosotros sabíamos eso, pero también sabíamos que el fútbol de nosotros, como decía hace poquito ahorita, que no está, no éramos Juan como Stocks, íbamos un poquito más relacionados del, al estilo, al estilo de Manchester City. Solo que los actores de los dos equipos eran diferentes. Allá tenías a Aya Turey, en el otro lado tenías a Roger Espinosa. Son dos cosas muy diferentes. Pero en la cancha somos el otro. Mismo nivel, exacto. Como decía, no vas a cargar a nadie, me decía un entrenador. Él está corriendo por el mismo lado donde estoy corriendo yo. La cancha mide lo mismo para los dos. Los dos piernas. Y entonces, nosotros sabíamos que a un equipo que le guste tener el balón, que era Manchester City, pues a nosotros igual. Entonces, dicen, si quieren ganarle. Que quitarle el balón. Ahí está el balón y tenemos nosotros. Muy fácil, decía él. Muy fácil. Nada más. Muy fácil. Y en la parte táctica, como te digo, como les conté el otro día, es que yo ya había repetitivamente entrenado eso durante dos, tres meses con Wigan. Ya sabía yo. Bueno, prácticamente no había entrenado eso, pero sabía la función de los compañeros que hacían esa posición. Exacto. Porque me tocó jugar esa posición donde no la había jugado. Pero ya sabía la función. Es como aquí en Kansas City. Y si me dejas jugar de, no sé, de la tal izquierda, tal vez no lo haga tan bien. Bueno, no lo estamos haciendo tan bien ahorita, pero... Pero ya sabes. Ajá, no lo haga también como un compañero, pero sé la función. Sé la función. Porque así se venía el equipo. Si sabes las funciones, pues va a jugar profesional por muchísimos años. Claro. Entonces, la función ya la sabía. Y la hice bien, porque ya me la sabía con Wigan. Entonces, esa era la parte que teníamos. Tener el balón y hacer las funciones bien. Y así le quitabas el balón a Manchester City. Y es lo que hicimos. Bueno, tratamos muchísimo. Si miras los primeros 30 minutos, el Manchester City se nos vino encima. Pero supimos defender muy bien. Y tratamos, tratamos de hacer las cosas bien. Y sabíamos que una oportunidad nos iba a dar en el partido. Y al minuto 94, por ahí, un jugador que no había jugado casi toda la segunda parte del año porque se lesionó. Había regresado a un partido anterior, jugó un poquito, Ben Watson. Y llegó, entró de cambio como en los últimos 10 minutos y echó el gol de cabeza. Y entró a la historia del club para siempre con ese gol. Bueno, pues todos ustedes entraron a la historia. Sí, sí, sí. Porque nunca había habido un equipo chiquito que le había ganado un equipo tan grande en tan prestigioso torneo. Torneo, claro. Como el torneo de la FA Cup, que es el torneo más viejo de allá, el torneo más viejo del mundo, dicen. Y un torneo que lo toman muy en serio. Si lo miren ahorita, si un equipo grande en la tierra no lo gana, ese es un fracaso. Sí. Si eres equipo grande en la tierra, tienes que ganar la Carabao, la FA y la Premier. Así como la Premier es el número uno que tienes que ganarte y después tienes que ganarla porque tienes el equipo, pagas para eso a tus jugadores y la tienes que ganar a nosotros. Pero, pues, obviamente que el dueño quería la Copa, pero en realidad es salvarse. Es estar entre los primeros 10, 11 puestos. Porque ese era el objetivo de esa temporada para el Wigan. O sea, es quedarse media tabla, al igual meterse a Europa. Porque media tabla prácticamente te estás metiendo casi en Europa. Y entonces, en Europa, para los que no saben mucho de fútbol, hay niveles. Hay niveles y uno no puede ver a un equipo chiquito que va a quedar campeón. Pero, como por ejemplo la Liga Mexicana, es a quedar campeón porque solo es un torneo que se juega. Y hay torneos de entrar a la Liga y quedar campeón. Claro. Aunque también hay niveles que unos pagan más que los otros, pero siempre, si eres pequeño... Pero en México... Te meten presión, si eres el equipo más pequeño, te meten presión. Como que eres América, te meten presión a los de Puebla. Que es diferente, sin faltar respeto a Puebla, pero... Claro. Y ha quedado Puebla por la... Bueno, es que hay 20 equipos. No, hay 18 equipos y pasan 13 a la Liguilla. Sí, sí. Entonces, es como... Y ya en la Liguilla es otro torneo. Otro torneo, pero creo que las expectativas que le pone la gente de Puebla, tal vez... O que en América le ponen unas expectativas. Pero tiene que pasar porque es el que le paga más, o a la Chivas, o al Monterrey, o a Pachuca. Bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, en Inglaterra hay equipos que quedar en... Si Wigan queda en la posición número 11... Temporadón. Es quedar campeón de la Premier. Sí. Y lo sabe la prensa, lo sabe toda la gente allá. Y entonces, para nosotros era quedar... Y si te salvas, también es un torneo muy bueno porque se sabe que el dinero que se le paga a los equipos por quedar... Porque se queden. Porque se queden es una fortuna increíble. Nos decías, Roger, que entonces llegas a este partido del FA Cup, de la final, contra... Y estábamos hablando de los equipos de media tabla y todo, y todos los equipos como tienen diferentes objetivos. Y quedarse en la Premier League para varios equipos, pues ya es ganar, quedarse a media tabla. O sea, ustedes me decías que gracias a que ganan la FA Cup, les dan el pase a la Euroleague, ¿no? A la Europa League. A la Europa League. A la Europa League, porque el City ya había terminado entre las posiciones de Champions League y el City va con una presión inmensa al partido de la final. De la final. Que es como un mini Super Bowl allá, porque en ese entonces, no sé si han cambiado, el único partido que pasa en Inglaterra ese día es la final de la FA Cup. Todo el país se está viendo. Todo el partido es en Wembley. La semifinal y la final son en Wembley. El estadio histórico, muchos sabrán, y el césped es increíble, increíble. Todo, todo es increíble ahí. Y el estadio, 95.000 personas, mitad para un lado y mitad del otro equipo. Los dos equipos son azules. Sí, entonces se veía todo azul, todo el estadio azul. Sí, todo el estadio azul. Y los dos equipos solo son 40 minutos de distancia en Manchester. Ok, eso no sabía. Entonces el pueblito de Wigan trabaja todos en Manchester. La mayoría de gente va a trabajar en Manchester. Entonces la gente de Manchester United iban todos con Wigan. Sí, todos. Que tengo una anécdota muy chiquita en contar después del partido. Sí, dime. No, pero voy a llegar después. Y bueno, la final se llega. Sabíamos que Manchester City iba con toda la presión del mundo porque prácticamente ya había quedado fuera del campeonato de la Premier. Porque creo que el Manchester o el Chelsea se habían acercado más al título, se habían ganado dos puntos. Entonces la única cosa que tenía que ganar el City era la FA Cup para salvarse un poquito de la prensa y de la prensa y de los fans y a nosotros favoreció eso porque iban con mucha presión. Pero nosotros también teníamos la final de FA Cup y el martes teníamos el partido contra el Arsenal que si perdían contra el Arsenal descendíamos. Quedaban dos partidos en Premier. Entonces nosotros o tiramos toda la carne al asador con el City o no y esperamos ganar. Y entonces el dueño, obvio, dijo no me importa si van a segundo lugar. Quiero decir, si se van a la segunda categoría. Hay que ganar la FA Cup. Hay que ganar la final. Wow. La plata no me importa si no se salvan. Y la gente de la ciudad de Wigan, que es muy chiquita, dio la sensación que también querían la FA Cup. Les daba igual. Porque a ellos les gustaba estar en la segunda división porque ellos decían el equipo ganaba más. Era ganador, ¿no? Era más ganador. Entonces decían, no, da igual. Entonces, bueno, teníamos una presión increíble también. Pero los del City, como se habían perdido el campeonato, como que habían bajado las manos un poco más. Pero tenían la presión de ir a ganar. Entonces, dos equipos con presión. Sí, sí. Ir a jugar. Y bueno, una final es una final aquí y en la China. Sí, sí. Es ganar o ganar. Y bueno, sabemos que en la final se podía pasar cualquier cosa y pasó lo que tenía que pasar, lo que creíamos. Y se ganó el juego. Y bueno, corriendo por toda la cancha, fans metiéndose a la cancha, los del City aplaudiéndonos después del final. Se fueron y quedaron los fans de nosotros. Ahí aplaudiéndonos, la ceremonia de copa. Se conoce a la reina y a toda la gente. Sí. Entonces. Conociste a la reina Isabel. A toda la familia royal o real. Real. Real, sí. Un partido de locura, ¿no? Sí. Gol de último minuto. Sí, sí. Y se volvió loco todo el mundo. Y obvio que Tevez y... Agüero. Agüero y otros jugadores, Zabaleta. Y otros jugadores se quedaron viendo la ceremonia. Que es lo que tiene que hacer el jugador cuando pierde el otro equipo. Claro. Y otros no. Pero bueno, se quedaron unos importantes y otros no. Y igual se da todo el reconocimiento y todo. Y bueno, lo demás en el camerino, ya saben qué pasó. ¿Y qué pasa después? En dos días hay un partido. Ahí, ¿qué les dicen? ¿Nos vemos en el partido? ¿O no nos vemos un día antes? ¿Porque jugabas contra Arsenal? Sí. Otro partido, otra final. Entonces, ¿seguía la concentración? Borrachos todos al entreno del siguiente día. Al entreno todos. Pura champaña, pura champaña. En Inglaterra, te dan la botella de la EFE. Una botella de champaña grandísima. ¿Una para cada quien? Sí, y esa noche, pues, obvio que celebraron toda la noche. La gente en Wigan no te dejaba ni pasar cuando iba uno para allá. Y bueno, se celebró con todo. Entrenamos, hicimos un reanedativo. Lunes, se juega en Londres otra vez, pero en la parte norte, que es donde está el Emirates, el estadio. Sí, de Arsenal. De Arsenal, otro monumento, pero muertos, 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 muertos. Pero mucho jugador joven, yo tenía 26, 27 años. Y con la moral por los cielos. Y entonces viene y se nos presenta ese partido. Perdemos 4-0, hermano. Perdemos 4-0 y yo estoy triste. Ahí sí estoy triste porque yo no quiero bajar a segunda división. Yo no personal, yo no quiero jugar en segunda, yo no quiero bajar en segunda. Yo no quiero estar en segunda, yo quiero estar en la Premier. Yo vine a Inglaterra por la Premier. Pero bueno, pasa eso y bueno, y luego la gente, yo obvio que estoy muy triste. Y a los dos días, después de ese partido, se hace la caravana. La fiesta del campeonato, del desfile. Del desfile del club. Y estaba, no sé, yo creo que estaba más, había más gente de lo que vi en la ciudad de Wigan. Sí, sí. Lleno, lleno, lleno la calle. Y entonces, este, yo no me lo esperaba porque pensé que la gente iba a estar triste. Que sabía que queríamos campeones, pero digo, imposible, imposible que queríamos todo. Lleno de gente y todo y se celebró a lo loco, a lo loco como lo de los chips aquí. Igual, igual allá. Sí, sí. Lleno de gente, el autobús que es un, que es doble. Doble con... Ajá, como un bus de turismo, un autobús de turismo. En los que vas yendo el tour. El tour en Chicago, sí, sí, exacto, así. Era igual allá. Y ya bueno, ya termina eso. Y termina la liga prácticamente porque nos quedaba el primer partido en casa contra West Ham. Empatamos uno a uno. Y ya termina eso, pero viene el dueño, habla conmigo sobre lo que significaba. Estaba en segunda división. Pero yo obvio que no quería, pero yo ya había visto los partidos de segunda división en Inglaterra. Y es como cualquier liga profesional. Entonces, convencido de regresar el otro año, convencido de que podía aportar mucho al equipo. No pasaba nada. Entonces ya me había convencido yo. Sí, sí. Me tocaba regresar a la selección prácticamente y todo eso. Pero ya convencido que iba a regresar. Pero cuando está el verano empiezan rumores. Espinosa al... Bueno, se va Roberto Martínez hacia el... ¿A Bélgica? A Everton. O a Everton. A Everton que está a 30 minutos también manejando. De Wigan. De Wigan. Y bueno, perdón, vamos a regresar a la... Sí, a la anécdota que... A la anécdota que... Bueno, le ganamos al City y toda la gente del área de... Donde yo vivo en Manchester, son todos del United. Toda la gente del United ahí, del Manchester United. Entonces, a todos los restaurantes, a todos los restaurantes, a todos los restaurantes, a todos los restaurantes que iba a comer, no pagaban ni un dólar. No pagaban nada. Nada. Todos te reconocían. Todos me regalaban todo. Sí, sí. Ya reconocían a los jugadores allá, pero cuando le ganamos al City la final... Sí, claro. El enemigo número uno de Manchester United. Toda la gente, toda la gente, restaurante, todo, todo. Oye, y hablando de eso ahorita, no sé si has visto esta serie o has escuchado, me imagino que sí. Ted Laszlo. Ah. ¿La has visto? ¿La de Ted Laszlo? Sí. ¿Vi el primer... ¿Episodio o season? El season. La primera temporada la vi. Y de ahí, pero... Soy muy buena en la primera temporada. La segunda temporada nunca. En cualquier show no soy muy bueno. ¿No lo sigues? No lo sigo ya, pero sí vi la... Está buena, está buena. Síguela la segunda. Me gustó, me gustó, me gustó. Porque es todo bien dramatizado y obvio que algo bien dramatizado te va a gustar. Y los personajes son parecidos o los tratan de ser parecidos a personas que juegan fútbol ahora. Exacto. Y bueno, pues sabemos que Ted, el coach de este... En este caso, pues él es de aquí, de Kansas City o de Overland Park. Y también en el show lo tratan. También el personaje Ted es también de Kansas City. O bueno, no de Kansas City, pero de Kansas. Pero a lo que iba es, en esa serie vemos como el amor de estos, en los clubes de ciudades más pequeñas. Que no son las ciudades Londres, Manchester, en este caso como Wigan. Y me imaginé, ahorita que me estabas diciendo de que los restaurantes y todo. Me imaginé, así como en Ted Laszlo se ve que conocen al coach, a los jugadores. Y se juntan en los pubs y en los bars a ver los partidos. Exactito, exactito. Y le llaman Burroughs, que es un barrio, diría yo, traducido. Y como el fútbol allá es de descender y ascender, los equipos salen de los barrios. Nada más que la economía en Inglaterra es muy buena. Y hay gente que sale de los barrios que se vuelve multimillonarios. Y le meten dinero al club y lo suben a segunda. O a, no sé, a tercera categoría. Sí, sí. Y esto pasa mucho en Inglaterra por la economía, que es un país que se puede desarrollar y cualquier persona puede ser dueño de un equipo. Sí. Entonces, exactito lo que pasa en Inglaterra. Y los estadios usualmente son hechos en el medio de las, entonces no hay ni un espacio, ni paquete del autobús, ni nada. Y a la par están los bares, están las cantinas en los barrios. Y se vuelve así, pues se vuelve algo de que los domingos vas a la cantina o a los pubs y después te vas a ver a tu equipo de tu ciudad. Lo mismo pasa en Inglaterra. Se vuelve como ir a misa, ¿no? Sí. O sea, es como parte del domingo de, ¿sabes qué? Vamos a ir a misa, luego vamos a ir al bar y luego vamos a ir a ver al equipo, ¿no? Es como impresionante que también estos equipos, como dices tú, en el Premiership y luego la Liga, no me acuerdo bien cómo se llama, la 2 y la 3. Sí, Liga 1 y Liga 2. Liga 1 y Liga 2 y luego ves la cuarta división, la quinta, estadios no tan grandes, pero estadios siguen siendo estadios de 5, 10 mil personas y están llenos. Están llenos, están llenos. Es parte de la cultura inglesa y no la va a imitar nadie por una sola cosa. Es que en otra parte del mundo el clima es diferente. Entonces, la gente puede ir, digamos, menciono México, Honduras o Estados Unidos, que los climas son muy buenos, hay mucha montaña y puedes ir el fin de semana a hacer con tu familia, hacer camping. En Inglaterra el clima es el mismo casi 11 meses del año y no hay montañas, no hay ríos, no hay lagos para ir a andar ahí con lanchas. Sí, hay lo mínimo, hay poquito, pero está en una parte del país, no está en los lados donde es cada gente. Entonces, la única cosa es o ir al teatro o ir a ver a alguien cantar o ir a ver un partido de fútbol. Y el fútbol es lo único. Entonces, por eso es que el fútbol es lo que es en Inglaterra y se corre lo que se corre porque el clima te da energía para correr. No puedes correr en San Pedro Sula o en Kansas City o en Los Ángeles o en Ciudades de México porque hay altura, hay clima, hay calor. La calor no te hace correr en Inglaterra, el mismo clima, la temperatura y por eso la liga inglesa es como es. Se acaba la temporada de la Premier y te vas a las eliminatorias. Sí, a las eliminatorias para el Mundial 2014. 2014, Brasil 2014. Brasil 2014. Sí, y la eliminatoria es justamente después de eso nos tocó ir a tu país a jugar a México. Sí. Y le ganan a México. Le ganamos a México. Sí. Y ahí ya nos puso otra presión, que es presión y presión en el fútbol. Porque nosotros perdíamos, básicamente México nos pasaba o nos alcanzaba algo ahí cercano y México perdiendo. Quedaba casi fuera. Casi fuera. Y ustedes le ganan y, bueno, primera vez, ¿no? Creo que gana Honduras en el Azteca. Primera vez y el segundo o tercer equipo en historia. Sí, creo que nada más Costa Rica había ganado y después ustedes. Sí, después nosotros, sí. Sí. Y pero hacen la historia de que van a otro Mundial, pues. La misma generación, o bueno, parte de la misma generación que va a los Olímpicos, va al Mundial. Exacto, casi los mismitos van a ese Mundial y tres, cuatro jugadores del Mundial pasado, del 2010. Sí. Y sí. Y en esta, en el episodio anterior, te pregunté que cómo te habías enterado de que ibas al Mundial. Y me dijiste casi tres minutos antes de que dieran la lista. Me imagino en esta ya fue más relajado, ¿no? Ya. Iba con todas las barras, como decimos. Sí, ya ibas con el café. Con todo el sello que ya había tenido. No, no, la verdad que este, es obvio que jugué toda la eliminatoria, vamos al Mundial, entramos sin ayuda de nadie, entramos de un solo, vamos a Jamaica directamente. Y vamos con una selección muy joven, pero nos toca también otra vez un grupo muy complicado, que era Francia, nos toca Francia, Suiza y Ecuador. Y los ecuatorianos, pues, muy difícil, porque también son el mismo biotipo de nosotros, muy buenos también. Sí. Luego Suiza ya no había tocado en el Mundial pasado y eran muy buenos. Y Francia, Francia con Benzema. Francia. Sí. Entonces, en esa parte creo que era muy difícil, pero estamos llegando a los Mundiales, como te digo, Honduras está prácticamente, viene de menos a más. Y las generaciones y la federación le están metiendo algo de dinero a la Liga, a los jugadores. La estructura. Y entonces eso se demuestra, que está saliendo el resultado y, bueno, se va a ese Mundial y no nos va bien en el Mundial. Expectativas en Honduras es que quedemos campeones, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. Igual que en México, ¿no? Sí, sí. Pero ya pensamos que quinto partido decimos y luego de ahí decimos, ay, luego ya, de ahí vamos al Mundial, a ganar. Pero la realidad es otra, ¿no? Sí, hay que ver. Hay niveles, como si fuera. Hay niveles y hay selecciones que también se han preparado muy bien. Hay niños que han comido mucho mejor, que han tenido diferente educación, que han tenido diferente preparación futbolística. Claro. Desde mucho antes que cualquiera de nosotros en Honduras. sabemos Francia que Francia en ese Mundial no le va tan bien ni en el Mundial pasado por problemas internos, no problemas futbolísticos, ¿verdad? Entonces en eso, bueno, futbolísticos también, pero internos. Sí, con el entrenador que... Sí, pero tienen jugadores para quedar campeones. Lo podemos ver ahorita. Y la cultura, como te dije antes, que es muy linda en Honduras tener la cultura afro-hondureña y la cultura indígena, porque eso ayuda al fútbol en Honduras. Claro, los genes. Y en Francia... Ni se diga. Que todos son descendencia, los padres son todos descendencia africana. Que es obvio que son muy buenos jugadores y le está ayudando muchísimo a ellos. Entonces, en esa parte se puede ver. Entonces, ha podido que Honduras es muy lindo y nos ayuda mucho en el fútbol. Y bueno, en ese entonces con Honduras se puede ver que todo va yendo bien por el dinero que le han puesto al fútbol y la atención. No nos va bien, toca regresar. Y bueno, toca regresar a Wigan y jugar ese año, el 2014, la última mitad de la temporada. Pero te brincas... Bueno, te voy a hacer ahí un paréntesis en el Mundial, porque el Mundial es el Mundial. Sí, sí, sí. O sea, te lo brincas rápidamente porque a lo mejor no les va bien, como dices, pero se han de sentir los mismos nervios, la misma emoción, volver a llegar a un Mundial y ahora no vas como, de alguna manera lo voy a decir, del 23 de la lista. Ya vas casi como el 1 de la lista. Voy entre los referentes de la selección y lo sabía, obvio que lo sabía. Pero al final siempre tengo que estar jugando bien, tengo que estar jugando en mi club. Porque si no juega uno no importa qué bueno sea. No, no, claro. Y estoy jugando en una liga que es Inglaterra. Y jugar allá en segunda división es muy, pero muy complicado. Entonces tengo que demostrar, jugar bien y impresionar para llegar a la selección acá. Entonces echan a entrenadores en Inglaterra y tengo que jugar bien. Entonces tengo que mantener, mantener, mantenerme para llegar a la selección. Porque le ha pasado a muchos jugadores en la selección de Honduras que se van al extranjero y no han jugado y no van al Mundial. Y no regresan a la selección. Y que les pasó a algunos que no fueron al Mundial. Entonces, de mi parte, con entrenadores nuevos les da igual. Ellos quieren también salvarse a ellos mismos. Y si uno no les aporta, no vas a jugar y no vas a ir. Entonces, jugué, jugué a la selección de la selección. Entonces, prácticamente me puse en ese Mundial. Y bueno, pero igual, uno siempre piensa que tiene que hacer las cosas bien. Y dan mi nombre que voy a ese Mundial. Me entero justo antes también, pero ya cuando la llamada venía ya estaba casi seguro. Y tengo que prepararse para ese Mundial. Las emociones son las mismitas. Las preparaciones son las mismas. Vamos con mucho, con mucho deseo de hacer las cosas bien. Es en Brasil. País de fútbol. Que no se inventó el fútbol, pero lo dominó y lo hizo el fútbol mucho mejor de lo que fue por él. De lo que era. Entonces, en Brasil la gente es increíble. Los estadios, la gente. Un país de fútbol que ya sabemos todos que tratan al fútbol de la mejor manera. Entonces, todo el mundo quería ir a Brasil. Yo fui a Brasil como aficionado. Ah, fuiste, fuiste. Bueno, perfecto. Y justo iba a decir que en el Mundial 2010 mi familia no sabía si iba a ir. Y este Mundial 2014 mi familia ya había hecho planes de ir desde mucho antes. Y yo obvio que decía, no estoy allá, yo me puedo lesionar en cualquier día. Ah, pero decían ellos, pues yo voy. Pero nosotros vamos a ir, ¿no? Vamos a ir a ver. Vas vos o no vas vos, nosotros vamos a estar allá. Entonces, mi familia fue y bueno, vos fuiste. Se disfrutó al máximo. Como aficionado, imagino, mi familia dice que la pasaron bien. Fueron a todas las ciudades que jugamos y a las ciudades que no jugamos también. También a ver otros equipos. Sí, entonces, para mí el Mundial es un poquito más diferente de las Olimpiadas porque uno está en su propia vía como selección, su propio lugar. No están tanto las selecciones juntas, no hay atletas de otros deportes. Entonces, en esa parte es muy diferente, diferente presión. En las Olimpiadas un poco más de diversión y en esto es todo serio y hay que representar a tu país porque eres el orgullo de tu país. Si pierdes, es como que tu país no valga nada. Así lo miran, la verdad. Entonces, en esa parte... La prensa es dura. Sí. Entonces, cuando uno no hizo las cosas bien, dicen, la selección de estos jugadores, la selección no hizo ver, representó al país mal. El país está muy mal por estos jugadores. Entonces, es muy difícil, es muy difícil, pero ya que lo miro ahora, estas cosas ahora me van a sentir muy bien porque no llega a la realidad uno porque el fútbol, como te digo, de lo que hablamos de fútbol desde... La verdad es muy difícil de verlo ahora, pero es obvio que dos mundiales... No, llegar a esos niveles. O sea, en el episodio pasado platicábamos desde jugar en Honduras, en el barrio, de niño, y hacemos como un repaso de todo, de la vida o de tu carrera, y llegar a un mundial donde, si mal no recuerdo, saliste tú de capitán. ¿Al mundial? Sí. No, no, no. ¿No saliste capitán en Brasil? No. Había más jugadores con más jerarquía. ¿Con más jerarquía? Sí. Pero, bueno, salir por este túnel representando a tu país, como dices tú, o sea, es... al final, como dices, pues te da orgullo. O sea, por más mal que te pueda ir en el partido, lo que sea, sigue siendo un deporte, sigue siendo un juego, sigue siendo fútbol, alguien tiene que ganar. Como dices tú, hay selecciones, pues, diferentes cosas que en Europa, a lo mejor los niños están más desarrollados o aprenden desde más rápido, lo que sea. En nuestros países puede ser diferente la formación de jugadores, la cantidad de jugadores, etcétera, pero llegar a este nivel de un mundial, pues ahora sí que no cualquiera, ¿no? O sea, entonces, sí, muchas veces se confunde el... Como dicen en México, hay una frase que dice que confunden la patria con el fútbol, ¿no? Ah, sí, sí. Y pues no es lo mismo, ¿no? Una cosa es el fútbol, otra cosa es el país, pero llegas a... O sea, juegas este mundial y las emociones tienen que ser... No sé cómo... no sé si te lo han preguntado, me imagino que sí, pero estás en un mundial y se siente lo mismo, por ejemplo, salir a un partido de... No quiero decir... un partido normal de liga, está saliendo... Hay tres partidos, tres en el grupo del mundial, sabes que nada más hay tres y hay que salir del grupo a estar saliendo ahí con el himno, la gente... Bueno, no es lo mismo y te voy a dar cuenta porque no es lo mismo. No es lo mismo ver al Chucky Luzano jugar en el Napoli o bien e ir a jugar con la selección al Azteca. Claro. Son dos cosas muy diferentes, la presión es muy diferente y en el mundial es... Todavía más. Mucho peor. Es complicadísimo. Los partidos, por alguna razón, se vuelven más difíciles. Creo que el esfuerzo físico, mental de todos los jugadores, psicológicamente, todo es muy diferente, todo va muy rápido. Los jugadores muestran el mejor fútbol de sí mismos. Y si puedes ver, yo creo que no hay ningún mundial en la historia que haya desanimado a la gente o que haya dicho este mundial fue malo. Imposible. Imposible porque los jugadores juegan de la mejor manera. Hasta los equipos que perdieron, jugaron, dieron... Todo. Todo. Obvio que perdieron y no se mira eso. Pero para que el otro equipo ganara el esfuerzo que el otro equipo hizo, es increíble. Y los equipos, pues obvio que se corre igual y todo eso. Se mira todo eso. Pero no es la misma cosa. Es diferente. La presión es otro tipo de presión. Y es extremamente difícil jugar un partido de eso porque hay muchísimas emociones. Ya el morbo del partido fue hablado desde las 48 horas. Aunque no hubiera muchas redes sociales, eso le llega al juego a la cabeza. Eso te llega por parte de la prensa internacional que está ahí. El día que entrenás hay muchísima prensa. Hay más prensa del equipo. Lo contrario que es tu propio país. ¿Sí? Sí. Y esa prensa te pone la presión también. Claro. Llegan porque ellos quieren saber del rival. Porque ya saben todo de su selección. Entonces ellos, la prensa que estaba ahí cuando era Francia, estaba en Francia. Cuando estaba en Inglaterra, Inglaterra, antes de ir al Mundial, llegó el equipo de Francia a hacerme una entrevista y a seguirme por un día. Porque no sabían nada de Honduras. Sí, sí. Y entonces dice, pues, ¿dónde están los jugadores de Honduras? Pues a jugadores jugando en Europa. Entonces Francia dice, conocemos a Roger. No son tan... Vamos a seguirlo. Tan solo de Honduras los jugadores, también juegan en extranjero. Entonces lo que hicieron es seguir un poquito a los jugadores hondureños y saber un poquito la cultura hondureña. Y ya. Hice un reportaje en el equipo. Sí. Sí, sí. Me imagino que, como bien dices, ¿no? En el Mundial es como el examen final. Todos los jugadores están a tope cuando su máximo nivel. Es, yo creo, el sueño de todos los futbolistas. No, es que le pasa a todo el mundo. Un examen. Estudias todo el tiempo para un examen y te sabes todo el examen y llegas a la hora del examen y a alguna gente no le va bien, a otra gente sí le va bien. Claro. Pero no es que no sepa. Sí. No es que no sepa. En el trabajo hay gente que sabe hacer examen y gente que no sabe. Entonces es lo mismo del fútbol. Hasta mucho más difícil. Porque no sabes lo que te va a tirar el otro equipo. Sí. Y bueno, al final muy feliz porque supe sobrepasar las emociones y todo porque cuando escuchas el himno también, si estás parado ahí con el himno de tu país y sabes que todo tu país está viendo parte. En Honduras 100% está todo el mundo viendo el partido y en el estadio, la gente apoyando. Había, no sé, un buen grupo de hondureños más los aficionados de Brasil que obvio le van a Honduras siempre porque siempre le van al equipo pequeño. Sí, sí, sí. Entonces siempre hemos tenido esa afición. Que la afición local diario va de parte de Honduras. Y porque quieren que Francia pierda para que no le toque a Brasil. El fuerte, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, las emociones están ahí jugando el partido. Muy complicado y, bueno, yo feliz porque pude jugar los 90 minutos en varios partidos de un mundial y lo hice los tres partidos en Brasil. Creo que estaría de cambio el tercer partido, pero, bueno, di todo lo que pude y con jugadores de alto nivel. Y, bueno, las emociones estuvieron ahí y muy feliz. Sueño cumplido. Sí, sí. Sí, me imagino. Fue para, bueno, todavía sin activo, obviamente. No quiero decir redondear una carrera, pero jugar dos mundiales, pues, como dije hace rato, no cualquiera. Y me imagino que has de voltear al pasado y te debes de sentir muy orgulloso de todo lo que has logrado. Y, bueno, se termina ese mundial y para ese entonces regresas a Wigan o de ahí... A Wigan, sí. A Wigan. Juegas un año en Wigan y de ahí, ¿qué pasa? ¿Te regresas, te vienes a Kansas City o tienes otras opciones? Juego el mundial y de ahí regreso a Wigan por los cuatro meses, pero me quedaban otros... Los cuatro meses del 2014, cinco meses del 2014, me quedaban, este... Me quedaban... Seis más de contrato. Seis más de contrato. Wigan en Inglaterra te tratan de firmar muy antes de ver tu contrato. Me gusta ellos o te traspasan a otro equipo. Ellos quieren traspasarme a Burnley, pero yo no estoy seguro porque Burnley también ha cambiado a entrenadores a cada rato. Y está un poquito más lejito. Estaba como a 30 minutos de la ciudad de Wigan o de Manchester allá, pero el área no... No estoy muy decidido. No estoy convencido. No estoy convencido y quería jugar allá. La otra acción me voy a regresar a Kansas City y tuve la oportunidad de hablar con Peter. Ahora me represento yo solo ya en ese entonces. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con Peter, el entrenador y director deportivo aquí del club y... y se da la opción de regresar aquí al club. Yo ya había cumplido la meta de ir a jugar a Inglaterra, jugar a Premier. no salen equipos de la Premier que quiera que estén interesados en mí. En ese entonces, es más difícil cuando te representas tú solo. Está... la opción de regresar acá. Hablo con Wigan como en octubre. Wigan dice, ok, perfecto. Si es Kansas City es muy posible, pero el equipo está pasando... el equipo ya también en la plantilla no estaba... también estaba jugando yo. Entonces, en ese entonces ellos dicen... Quieren que te quedas. Quieren que me quede. Me están... no presionando. La verdad que Wigan no era que me presionaba en nada, pero me están tratando de hacer sentir mejor, sentir bien allá, porque yo al final ya estaba solo en Inglaterra, la familia está acá, yo seguía hablando que quería regresarme, había hablado con Kansas City y había arreglado un poco con Kansas City. Llega noviembre y llega otro entrenador de Wigan, otro entrenador nuevo y me ponen a... el entrenador me pone a jugar solo, pero le cuento al mes siguiente, ya casi estaba terminando el mes, le cuento que me quiero regresar y él me dice pues imposible, estás jugando para mí, te quedan seis meses y ya, pues sigo hablando, sigo hablando esa semana, metiendo presión, metiendo presión y el club, ahí hay una... voy a hablar un poquito de dinero, porque no me gusta mucho eso, pero hay una cláusula que si uno se queda a partir de febrero 1, porque es cuando se termina el pase, es la cláusula de lealtad en cualquier club de Europa, la mayoría. es un premio que te dan, un bonus. Ok. Entonces, obvio que ese bonus le puede costar mucho al club, porque yo me puedo ir libre también. Sí. Entonces, bueno, el club quería que me quedara ya dos temporadas más, pero yo les dije que me iba a regresar porque quería, entonces ellos dicen, pues, prácticamente se iba a perder el bonus con ellos, me iban a tener que pagar el bonus, entonces, pero no querían, no querían que me viniera, porque yo ya le caía en el club, era muy bien, el club es muy, es muy chico, muy humilde, muy bueno para todo el mundo, Wigan es excelente, para cualquiera, quiero jugar que vaya a jugar ahorita, o yo juego antes, que juegue ahora siempre, no trata muy bien a uno, como una familia. Sí, exacto, es club de familia. Sí, sí. Y bueno, no sé qué pasó, yo ya había quedado tranquilo, que no me iban a dejar ir, y al, no sé, el 22 de diciembre, me dice, se recuperó un compañero medio, y se lesionó otra vez, se recuperó y se lesionó, y dije, ya, y aquí ya no me voy, ya no te dejan ir, ya no me dejan ir, y entonces juego el juego, lo juego muy bien, ganamos el partido, y viene el dueño, y el director deportivo del club, me dicen, te vamos a hacer tu deseo, si te quieres, ir en, ahorita el primero de enero, te puedes ir, con la condición, juega estos dos partidos, y se los dejamos saber a la, a la gente del club, pero tienes que dar una entrevista, hablando acerca de, toda la parte, por qué te estás yendo, que no es nada contra el club, que no es, que no te estamos echando, que no es nada, y solo te puedes ir, para el Sporting Kansas City, no te puedes ir, para ningún lugar, y no vas a hacer traspaso, te vas de gratis, para Sporting, no le he cobrado nada, era el, le dieron tu carta, el pacto de caballero, ok, porque Sporting, yo me fui libre allá, entonces, es como regresar, regresar libre, y entonces, este, hicieron esa parte, y ya, me dijeron, al llegar, estos dos partidos, jugué, el 26, que es Boxing Day, Boxing Day, que se juegue, y se juegue, el 31 de diciembre, o el primero de enero, el partido, el 31 de diciembre, jugué, y después de la noche, ya dieron, ya dieron, la conferencia de prensa, que, que quería regresarme a casa, y que, que el club estaba, de acuerdo con eso, y ya, y ya di mi entrevista, de que, que obvio, que para mí, Wigan, es como Sporting, claro, tu casa, ¿no? Sí, el primer equipo que jugué en Inglaterra, el primer equipo que me dio, a conocer personal, entonces, que quedé campeón también allá, entonces, en esta parte, quedamos todos, muy bien, como, como familia, ya. Sí, y lo deseas ahorita, fuera del aire, que, que, pues también, tan buena sigue la relación, que te acaban de invitar, también a, a celebrar los, los diez años, de aniversario, de aniversario del FA Cup, entonces, este, salí por la puerta de enfrente, saliste por la puerta grande, sí, y regresé aquí, por la puerta de enfrente, porque fui por la puerta de enfrente, también, sí, entonces, el club, y, y Sporting, era algo que siempre iba a regresar, eso, eso no era nada que no iba a regresar nunca, Sporting. ¿Lo tenías pensado? Ya se sabía, con el club, que me iba solo, porque quería jugar en la Premier, y, y es obvio que, que la Premier, era la cosa más grande que uno quiere llegar, el nivel de fútbol que uno quiere jugar, y Sporting no tenía ningún problema con eso, y, yo sabía que iba a regresar algún día, lo que pasa es que no sabía cuándo, y, me tocó regresar casi tres años después. Y regresas por la puerta grande, como bien dices, y te toca, todavía ganas un, un campeonato aquí. Ese mismo año otra vez. Ese mismo año, y ganamos, y, y perdimos semifinales, finales del 2016, y 2017 otra vez, campeones. Campeones, Y, 2018 otra vez en semifinales, o sea que hemos estado ahí siempre, siempre. Y en liga, pues los playoffs, peleando final, el 2017 perdemos como en cuartos, 2018 perdemos en semifinales, hemos estado ahí tocando las puertas, obvio que 2019, mala temporada, 2020 ya sabe todo el mundo. Sí. 2020 es un, es un año, del olvido para todo. Sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y sí, bueno, y luego 21, primeros, o segundo, tercero, pero muy buena, muy buena temporada, y, 22 no muy bien, 23 estamos empezando ahorita, pero, ha sido un club que, nos hemos mantenido, eh, la cultura, y, y bueno, aquí sigo hablando de eso todavía. Sí, no, Diario ha sido, eh, como bien dices, ha sido, eh, desde, desde esos años, cuando se cambió de Wizards a Sporting, eh, hasta, los años, ahora, Diario ha sido protagonista, ¿no? Eh, igual todos los equipos pueden pasar por malas rachas, y malas temporadas, es, es normal, pero, en general, Diario han sido protagonistas, han sido campeones, que, muchos otros clubes no pueden decir lo mismo, entonces, este, Diario, Diario han estado ahí, eh, en la pelea del campeonato, y esperemos que esta, esta temporada también se, se, se arregle, y se encuentre el rumbo, y, y si no, pues no pasa nada, es fútbol, y ya será la próxima, y así es, ¿no? Pero hablando de eso, y para, no, digo, aquí nos podemos quedar 24 horas hablando, todo, toda una historia, pero, entonces, ahorita estás aquí, en, en, en Sporting Kansas City, y, y, y que, digo, tienes planes al futuro, eh, no te quiero, yo, no te, no te estoy retirando, ni nada, no, no, te estoy preguntando, no, entiendo, entiendo, entiendo perfectamente, son, 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 porque sé que en el 2017, en el 2017, te retiraste de la selección, 2018, 2018, 2017, 2018, no, si, eh, si fue, dijiste, creo que había escuchado, o, o leí por ahí, que, que más que nada fue por los viajes, ¿no? Por los viajes, físicamente, eh, no me sentía bien, eh, es difícil ir de, jugar un partido aquí un miércoles, o un sábado, e ir a jugar con selección un miércoles, no iba a estar prácticamente, dando lo mejor de mí, entonces, me estaba engañando yo mismo, y a la, y a la selección, y, y es obvio que a todo jugador le gusta jugar, y todo, y, y bueno, pero no, no creía que, que podía estar en ese, en ese ambiente, eh, mucho respeto a, a toda la gente de la selección, de verdad, espero que hayan entendido, pero, eh, yo me sentía que, era mi tiempo de aportarle al, al club a mí. Claro, si, no, porque lo que dices es, la MLS como tiene otro calendario, juegan entre semana, fin de semana, a veces dos, tres partidos por semana, ir, de viaje han de ser, a veces me imagino dos, tres aviones, o sea, tres vuelos, es complicado, te pierdes todo este, todo esto que estábamos, todo este proceso de recuperación que hablamos en el primer episodio de, fisios, masaje, baño helado, etcétera, etcétera, o sea, que, que viene después de los días, porque juegas aquí, te vas, tomas dos, tres aviones, llegas allá, hay que entrenar, hay que jugar, hay que regresar, entrenas un día, juegas otra vez aquí, y pues prácticamente no hay descanso, imagínate que te di, que te di toda la historia casi de, futbolísticamente, y dejamos muchísimas cosas, y si miras, para llegar a, a Inglaterra, para llegar a la Copa Inglaterra, para llegar a Olimpiadas, Mundial, Mundial, imagínate, si miras, para lograr todas esas cosas, no hay descanso, o sea que, no hay ni vacaciones, porque la liga aquí era diferente, un momento, entonces estaba en selección, jugabas Mundial y tienes que regresar otra vez, entonces, jugabas todo el tiempo, entonces por, casi ocho años seguidos, no me he tomado vacaciones muchas, entonces el cuerpo, lo siente uno, porque, las vacaciones de la MLS, son en, en octubre, en el tiempo antes, eran como octubre a enero, pero en octubre hay eliminatorias, en noviembre hay partidos amistosos de selección, entonces, y en enero, hay temporada otra vez, entonces, no paras, no paraba, entonces ya, el cuerpo llega a un momento que, que no, que se siente, y no me estoy, quejando, es algo que, que ahora lo miro, y antes no lo miraba, de esa manera, pero ahora que el fútbol se ha, vuelto un poco más despacio en mi vida, y como dices, hay cosas muy importantes, con la familia y todo eso, regresas y piensas, hasta hoy, que preguntas estas hasta hoy, estoy pensando, de los olímpicos, si, un día estaba, mi esposa, que no nos conocíamos en ese entonces, si, que es futbolista también, claro, viene y, y me, y me empieza a hacer preguntas, de, de, de los olímpicos del 2012, y, no, me olvidé como, dije, dije, oh shit, dije, si fue, esto, esto, esto pasó, y esto, y esto, y estuvo increíble, que estuvo, sí, yo creo que, que como dicen, te platicaba fuera del aire, que también, que con, que platicó con otros amigos, también que han jugado y eso, y la carrera del futbolista, pues es tan rápida, que se va, ¿no? O sea, es como, sí, 10 años, 15, 12, pero se va tan, tan rápida, y como dices tú, nunca para, que, pues imagínate, tienes, tienes este, desde el 2008 jugando, todas estas, este, torneos, temporadas, ligas, olimpiadas, mundiales, ¿cómo se llama la, la conca champions? Sí, la conca champions, eso es otro, o sea, hay infinidad de, de partidos y torneos y ligas, pero que todos han de ser una historia, y, y te han de recordar diferentes cosas, ¿no? Es que no le dan ni, ahorita que dices esto, no le dan ni, ni tiempo, Copa de Oro, ni de, ¿cómo se dice? Ni de, sí, no hay pausa para pensar, no hay pausa, y ni de, presumirle a la gente, no le voy a ni presumir a la gente, que, que decía, pues tú en los olímpicos, sí, sí, hablando así, claro, no te hagas tiempo ni de presumir los olímpicos, porque, si presumirás los olímpicos, pues, muchachos, tienes que ganar, este partido, para quedar campeón esta temporada, o para ir al siguiente mundial, tienes que jugar con la selección, o sea que, los olímpicos, es algo que lograste, y ya no significa nada, ya, como dicen diario, no se acuerdan del último partido, no puedes vivir del pasado, el pasado, los olímpicos, ahora, ahora te toca el mundial, y te toca ir a ganar, no sé, a Estados Unidos, o si pierdes partido, pero no vas a un mundial, y todo, entonces, no te da ni tiempo, ni de presumir las cosas en la vida, claro, de buena manera hablando, era complicado, y ahora, pues, obvio que, el otro día estaba hablando, sobre las olimpiadas, y qué tan lindo fue, pero, le contaba que, y me dice, pero, ¿cómo te, le digo, yo, todo me acuerdo que me subí al avión, regresé a Kansas City, un común lunes, y un martes o un miércoles, estábamos jugando la final de copa, y después, ese año, ganamos la final de copa, y teníamos que, estábamos dentro de los primeros lugares, con Sporting, y teníamos que enfocarnos en, ganábamos nosotros, ganábamos San José, íbamos primero nosotros del Supervisión, después San José, después nosotros, después San José, cuando me acuerdo, punto, primera temporada, y para Inglaterra, y a pelear, y a pelear descenso, estar peleando, después FA Cup, entonces, no dio tiempo, hasta ahora hermanito, estamos ya, hasta ahora, ya estamos pensando, de, sí, sí, fue una carrera, como te digo, exitosísima, muchas cosas, y, y, y como decía, del futuro hermano, este, uno siempre que está ligado, al fútbol, eh, obvio que, tantos años en el fútbol, este, uno adora el fútbol, ama el fútbol, el fútbol es el que me ha dado todo, en la vida, eh, obvio que, educativamente, aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimo en la escuela, pero, te da esa parte, que la escuela no te da, eh, muchísimas cosas, no sé, tratar de comprar una casa, cosas que no las aprende en la escuela, que te aprende un poquito la matemática, y todo eso, pero, cosas que no sabe uno leer todo, saber, meterte en problemas, en el fútbol, se meten problemas uno, uno aprende la vida, aprende los compañeros, cometiendo errores, eh, cuando digo problemas, aún errores, cometiendo errores, y todo eso, que uno se aprende, y se da cuenta que, que en la vida no, no solo es el fútbol, también hay muchísimas cosas, fuera del fútbol que hay que ver, entonces, obvio que, quiero seguir ligado, eh, no sé, en qué rama del fútbol, eh, pero, ojalá haya una oportunidad, pero tampoco me estoy matando, por, por, este, por seguir en el fútbol, verdad, porque, no tengo familia, no tengo hijos, pero, quiero tener hijos, que, no pude tener ni, ni hijos, eh, pero, estoy bien, tranquilamente, porque quería tener la familia, muy bien, entonces, eh, quiero tener una familia, que es algo, obvio que muy importante para mí, eh, pero no tengo hijos, entonces, aparte, este, ojalá un futuro se dé, y sé que voy a estar muchísimo más ocupado, que lo que es el fútbol, porque los compañeros que tienen hijos, lo hacen, y no sé cómo lo hacen, pero, se pasan quejando de eso, porque, jugando fútbol, y a mí tal vez, no tenga esa parte, donde esté jugando fútbol, con el hijo, entonces, tal vez, entrena el equipo de mi hijo, sí, o de mi hija, verdad, entrenador, del equipo de los niños, entonces, en esa parte, pues, este, me he ejercido un poco del fútbol también, saqué la licencia B, pero no me miro como entrenador, pero dicen que, eso le pega uno rápido, que no, que no, de un solo uno va a ser entrenador, el entrenador es obvio, ir a aprender, ir a ver a otros entrenadores, y es cosa que tal vez, cuando termine el fútbol, lo voy a hacer, voy a aprender a otros entrenadores, he estado aquí, he estado aquí, en Kansas City, hace 16 años llegué, el estilo, la cultura del equipo, no ha cambiado muchísimo, entonces, lo tengo grabadísimo, aquí en la cabeza, solo que, no sé si lo sé transmitir, de la misma manera, yo creo que en el fútbol, la parte más difícil, tratar de articular esas cosas, para un entrenador, tratar de transmitírselas a sus jugadores, es lo más difícil, pero si se me da ese don, no haré, pero no lo sé, todavía no, no pues queremos que te quedes, mucho tiempo todavía, en el equipo, jugando, y pues ojalá sean, cinco años más, cinco años más, ya veremos, yo creo que ni yo quiero jugar, cinco años más, bueno entonces, tres, dos, los que quieras, yo creo que hasta que el cuerpo lo aguante, creo que si el club sigue ganando, es obvio que cuando uno gana, le da ese, ese espíritu a uno, ganador, y la mente se siente muy fresca, obvio que cuando uno pierde, las cosas son un poco negativas, y, más difícil, y el cuerpo le duele más a uno, es como todo partido, cuando uno gana un partido, cuando le gana a alguien, uno siente esa fuerza, y quiere más, y quiere más, y quiere más, pero cuando pierde, puede ir reverso, entonces en esa parte, hay que tener la mente limpia, y tranquila, para seguir queriendo, no pues que bueno Roger, este, ojalá te digo, que el, el equipo vaya bien, que, que este, que, que sigas con el equipo, por mucho tiempo, o el tiempo que, que quieras, después, yo creo que hasta después, nos va a dar hasta, para otro episodio, para ya hablar de, se viene el mundial, a Kansas City, este, en el 2026, este, sé que, no podemos hablar de, de un partido de fútbol, lo que pasó anterior, y ya hablamos, o se habla de lo que es el mundial, eso, también, o sea, o de cómo termina esta temporada, este, creo que, diario tienes las puertas abiertas, y aquí estamos, para, para cuando tú tengas tiempo, sabemos, nos has comentado, la vida del futbolista, la vida del futbolista, es, muy ocupada, poco tiempo, de descanso y todo, y te agradecemos mucho, que estés aquí, y ya por último, te diría, te preguntaría, más bien, cuál sería, si tú ves a Roger, si ahorita bajas el elevador, y ves a Roger, de 18 años, 17, de 18 años, qué le dirías? En todo en la vida, el que es un poco más relajado, creo que, me presioné muchísimo, entonces, le diría que no, que no usara eso, en contra de la presión, un poco, la disciplina, obvio que estaba ahí, pero un poquito, más relajado en esa parte, creo que, me autocritiqué muchísimo, durante mi carrera, y creo que, si me fue relajado un poco, quizá, no sé si tuviera problema, pero, diría eso, porque, trabajar, públicamente, trabajé muy fuerte, eso, eso lo hice siempre, al 100, obvio que hay jugadores, que, que traen un talento increíble, tal vez lo mío, no era el talento, pero era, era el esfuerzo, pero también, fui muy fuerte, creo, y, y trato de decirle eso, a los jóvenes, en los que me, yo me, yo me miro, con jugadores, que tienen 18, 21 años, en el club, y trato de decirle eso, porque la presión, en veces, te puede, te puede traicionar, entonces, en esa parte, creo que le diría eso, a uno, a un Roger joven, un Roger joven, más tranquilo, y que, y que vea, las cosas de otro punto, sí, pero, bueno, no me puedo quejar, exacto, no te puedes quejar, y, igual, Roger de 18, aprovechó esa presión, ese, ponerse esa presión, en sí mismo, para, pues, para trabajar más duro, como dices tú, y para llegar a, hasta donde has llegado, entonces, pues Roger, te agradecemos mucho, que vinieras, por segunda vez, te digo, aquí tienes tu casa, cuando quieras, las puertas abiertas, y, seguiríamos hablando, pero yo sé que, que estás muy ocupado, así que, muchas gracias Roger, Espinosa, este, esperamos, gracias hermanito, esperamos platicar de nuevo, y, a continuación, mundial, 2026, 2026, y liga, lo que sea, se va a hablar, lo que sea, pero no, pues, muchas gracias Roger, la verdad, este, nos gustó mucho, y, y, te agradezco todo el tiempo que, que nos das, gracias, y la atención que, que, que por todos estos años, diario ha sido, este, muy, muy, este, pues se puede decir, muy, muy, atento con todos nosotros, y con toda la comunidad latina, aquí en Kansas City, y, pues, digo, a nombre de todos, creo, te, te agradecemos mucho. No, gracias, gracias, y siempre un saludo a la comunidad latina, como dice él, siempre, la verdad que, en el estadio, en la calle, siempre ha estado ahí, no solo para mí, pero para todos los latinos, yo creo que en Kansas City, es una ciudad muy, muy única, donde, está mixteado, en todos lados, los latinos, y, y eso es muy lindo, de ver la cultura en todos lados. Sí, pues bueno, este, espero que les haya gustado este episodio, no se pierdan el próximo Fresco Podcast, yo soy Luis Padilla, hasta la próxima. Today's podcast brought to you by Arvest Bank.